Besitos para ti y bendiciones. Oye, por cierto, igual yo tengo una seguidora que también es tuya amiga, que es buenísima, se llama Laura de Cire. Laurita Medina de Puerto Rico, que también está celebrando su cumpleaños. Le mandamos un besote. Bueno, pero también les cuento que hoy tenemos las 10.